Ante la situación deplorable de la Comisaría Segunda, principalmente en días de lluvia, finalmente fue presentado el anteproyecto para la construcción de una nueva sede para dicha dependencia policial. Tenemos un anteproyecto que la misma entidad confesionó. Estamos esperando justamente poder mudarnos ya, de verdad, y todo depende de ellos. Nosotros estamos sujetos a lo que ellos nos digan, pero realmente necesitamos urgente salir de acá porque llueve demasiado adentro. Ya el techo ya no aguanta, también inclusive pulula agua debajo del piso y en la habitación, en el comedor, en la cocina. Realmente está un poco complicado la situación de acá. ¿Se tiene un lugar estimado donde podrían mudarse, teniendo en cuenta que esto va a ser completamente renovado? Sí, a mí ya la gente de la entidad me había mostrado una vivienda, para acá cerca, en donde se estaba hablando en ese entonces con los propietarios a fin de cerrar el trato, ¿verdad? Seguimos estando pendientes de lo que nos digan la gente de la entidad. Pero aguardamos con ansia ese aviso, ¿verdad? A fin de que esto pueda ser demolido y se inicie la construcción. ¿Hay un estimativo en tiempo? ¿Hablaron al respecto también? ¿O no todavía? ¿Solamente se presentó el proyecto? Ellos no me pueden dar una fecha exacta porque no depende de los ingenieros, sino depende de los funcionarios de más alto rango, ¿verdad? Y en especial del señor director, ¿verdad? Pero yo creo que no va a tardar esto en que se proceda a demoler todo esto. ¿La tratativa se viene dando ya desde hace un tiempo? Sí, la tratativa sí, justamente ellos están, ustedes saben cómo es, la entidad tiene también su proceso, no depende directamente de una persona. Creo que también este proyecto tiene que ser aprobado, creo que por la gente de la Argentina, pero confiamos de que esto va a salir lo antes posible. La construcción estará financiada por la entidad binacional Yacinetá y están a la espera de que las autoridades den la autorización correspondiente. Mientras, desde la dirección de la comisaría, se está gestionando un lugar alternativo para el traslado de la oficina.